Y hola que tal, es la realidad del canal aquí Capri Naviop para ustedes Hoy nos encontramos nuevamente en G7O con Alexi, Ravis y Betopi Hola chicos Hola Eh chicos ese piso esta bugeado Esperate, esperate Me da silencio como el piso Son en donde los traje, los traje en una mega cara cara navideño Que tenemos un santa clima siguiente enfrente Que guapo Es un santa clima de mis regalos Ven, vamos, vamos, vamos Pues si chicos, ya como saben es un cara a cara Vamos a ir cambiando de coches Hay que ir así que un cara a cara Pues si quiero ser primero en llegar el otro auto Tengo que tirar, lo siento mucho Capri Como que me vas a tirar, no Alexi por favor Me tengo que tirar Que no, ay No, que todavía me caí Ese es el carro hermano Vale, vale Que el ultimo que llego fue Beto, que asco Yo llegué primero No va así bien, si Mira hay nieve en el suelo tambien Que chévere Que esta bien esbaloso Pero que a que auto le toco al Beto, que espero que no sea un camion Le toco el carrito del abuelito de Alexi Mira, mira, mira A ver Lo mandaron a volar Lo mandaron a volar Es que es un carro topocho, eso no es bien Ven, nadie de que preocuparse Pero que Alexi, tu que te crees, un carro rampa o que? Quítese Pero no compares a un todo Ferrari De cuatrocientos caballos de fuerza contra este bocho De verdad, el bochito de tu mamá Que bonito Oye Este coche en su tiempo fue elegante Así que no lo critiquen tanto Este coche en su tiempo era un Ferrari De verdad, de verdad Que los coches viejos, que no crean Que fue una popular Que esto esbaloso Vente para acá Rabito Pero tirase que voy de ultimo Nos vemos No, para los coches Oh Rabito Ostras, ostras No, no No Corre Corre al puto rojo Carro pincho Carro pincho Carro pincho Toma Protéjame llegar aquí por favor Que asco Me tiré a la leche Si Que asco Uno menos Vamos, quedan tres Oye, tres pinchos contra un carro viejo Oye, esto no es bueno para Alexi Exacto Pero y esto Pero y esto es legal Bullying contra el enano Vamos, Bullying 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 contra el enano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hala! Que rabito también se cayó A ver, Beto Vamos, vamos Que ten cuidado, Caple Aquí, aquí hay que tener cuidado Déjenme en paz Uy, que se resbalan los vehículos, eh Que la nieve está ahorita morir Joto, el que me tire Au, entonces hay muy por ti No Eh, yo te tiro Uy, se escapó, eh Pequeño, pero peligroso Uy, espérate, espérate Que está muy... Uy, ahí está, ahí está Anda loco Oye Esto es injusto Ahora, ahora Alexi se va a brindar un pinito Muy feliz esto No, ahora se les va a caer todo el peso de la ley Nah, me toco Alexi, yo estoy contigo Mi pano, por ellos Vamos, rabito Vamos Que no me van a poder tumbar Que, que ya verás como... Que, que le voy a hacer Mira, la técnica tenemos turbo Hay que aprovechar eso El turbo no va a poder... El turbo, que el turbo Que podemos brincar ¡Adiós! ¿Qué? 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 Sobre mi cadáver Que este auto es muy lento ¡Adiós! ¡No! Oh, qué triste Casi te tiro Eh, mira Qué bonito vehículo tengo ahora Es como de playa Como la playa Pero si estamos en navidad ¿Cómo que la playa? ¡Uy! ¡Eso se lo va a limpiar! ¡El peto se salió! Pensé que me ibas a tirar y por eso salté Que no, que no te... ¡Eh! Toma Toma, sucio Oye, esto de ir de cuarto ya no es divertido Eso es parte de crecer, Timmy ¡Hola, chicos! Pero, ¿y este? Oye, tú A tomar por saco a la playa te voy a mandar yo Al cielo te voy a mandar Mira qué chévere que los vehículos se llenan de nieve Qué guapo Se llenan de nieve Oh, no, se me ensucia mi coche Que se ensucia, pero los coches son para ensuciar también Se ensucia mi super auto Pues si recién lo habíamos lavado, ¿cómo que para ensuciar? Se ensucia, va a ensuciar y yo ¡Oh! ¡No, chicos! Lo que tengo ahorita es que venga pa' acá ¡Uh! Que, que, que Dios se ampare de ustedes ¡Oh, no! ¡Un coche rampa! ¡Campley! ¡Pacá! ¡Me mandé a volar! ¡Se fue a Narnia! ¡No! ¡Campley! 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 ¡Bien hecho! ¡Campley! ¡Bien hecho! ¿Cómo que bien hecho? ¿Y tú qué te crees? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Yo un saltarín de la vida ¡Rapel! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Vente pa' acá, Ramito! ¡Que te digas! ¡No! ¡Alechi! ¡Uh! ¡Uh! ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Uy! ¡Sucia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos revimos! ¡Nos revimos! ¡Es que ahora me tocó un coche grandote! ¡Uy! ¡Es un coche militar! ¡Es un coche gigante! ¡Si! ¡Soy un auto militar! ¡Aquí! ¡Aquí voy! ¡Milítame esta! ¿Qué? ¡Eres una tortuga! ¡Dejó de ser Rani! ¡Eres una tortuga! ¡Que si! ¡Que si! ¡Que si! ¡Esto va a tardar mucho tiempo! ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Aquí te van un montón de coches rampas! ¡Eres una tortuga! ¡Eres una tortuga! ¡Tira el elefante! ¡No! ¡Por favor! ¡Hispanas! ¡No! ¡Se los pido! ¡Hueza! ¡Hueza! ¡Pero que el coche no! ¡El coche no huela! ¡Que me ponés! ¡Alexis! ¡Ponés! ¡Primero yo! ¡Primero yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A qué? ¡Rubito! ¡No sé! ¿Que no volaba? Yo creo que si vuela un poco Es que lo malo del vehículo es que no gira bien Y gira muy lento ¡Hombre! Quiere que gire tremendo mastodonte ¡Claro! Como los deportivos Pero no gira Este no es un deportivo ¿Cómo te lo explico? ¡Gírame! ¡Está mejor! ¡Gracias, Rabito! Oye, Rabito Deja de pasar por debajo de la gente Que te vamos a aplastar No, no pasa nada No pasa nada Es que a Rabito le encanta pasar por debajo ¡Vamos! Vamos a hacer pupa ese ratón ¡Ven pa' acá, Capley! ¡Dame chance que te alcance! ¡Te voy a tocar esa! ¡Ahí vienen dos camiones más! ¡Rabito, por favor! ¡Que no mola! ¡Que no mola! ¡Si me tira! ¡Bueno, bueno! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Nos salvamos! ¡No! ¡Que el beso se cayó! ¡Cruza, Capley! ¡No! ¡El Rabito! ¡Oh! ¡Bueno, gracias! ¡Se fue! ¡Que muy pesado! ¡No lo puedo botar! ¡Llegó! 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 ¡Ay! ¡Llegó! ¡Cuatro por cuatro! ¡Somos cuatro por cuatro! ¡O sea, dieciséis! ¿Qué? ¿Pero tú qué eres, profesor? ¡Yo vine aquí a ganar! ¡No estudiar matemáticas! ¡Adiós! ¡Hombre! ¡Que yo aquí te puedo enseñar mientras vamos pasándole a estos noobs! ¡Si! ¡Pero de atrasito! ¡Cuatro por cuatro! ¡Cuidado! ¡No esquivado! ¡No te vale! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué esquivada! ¡Qué esquivada! ¡Corre! 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 ¡Cuidado! ¡Que rabito! ¡No manches! ¡Pero quién es ese imbécil! ¡Tú tranquilo, Alessi! ¡Esos vehículos! ¡No giran bien! ¡Lo esquivo! ¡Lo esquivo! ¡No! ¿Por qué por mí? ¡Sucia! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Ya se fue! ¡Vamos! ¡No! ¡Te ayudo! ¡No! ¡No me lleves así, Alessi! ¿Qué pasa, Sucia? ¡Pero ya no te ayudo! ¡Ven! ¡Vamos a ver mejor qué coche nos toca! ¡Quiero que sea un tanque! ¡Uy! ¡Qué coche! ¡Otra vez el coche! ¡El coche! ¡Pincho! ¡Ven para atrás! ¡Viene el pincho atrás mío! ¡No! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡No la vemos! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Sucio! ¡Ahora sí que ya no se puede! ¡Aprovecho! ¡Aprovecho! ¡Rápido! ¡Corre! 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 ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Pulguita! ¡Ven para acá! ¡Pérame! ¡Por favor! ¡Te suplico! ¡Camplei! ¡La puntita no! ¡La puntita no! ¡No! 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 ¡La vieja escuela contra la nueva! ¡Let's go! ¡No! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Los retos! ¡Venidos por mí! ¡Venidos por mí! ¡Venidos por mí! ¡Venidos por mí! ¡No! ¡Robito! 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 ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! ¡Quítese! ¡No va a pasar! ¡Quítese! ¡Señor! ¡Déjeme pasar! ¡Este abuelito no lo va a dejar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alegre! ¡El mejor que corran! ¡El mejor que corran! ¡Vamos! ¡Por atrás! ¡Se cayó! ¡Hola, Lexi! ¡Hola, Lexi! ¡De nuevo el coche de rampar! ¡Yo por aquí no paso! ¡Ay, no! ¡No! ¡Mira atrás! ¡Que estoy viendo! ¡Que estoy viendo! ¡Pero no me vas a alcanzar! ¿Sabes? ¡Que si te vas a alcanzar! ¡Déjame que te toque! ¡Que te alcance! ¡Pero! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Pero llegué! ¡Eso es lo bueno! ¡No! ¡No ha llegado aún! ¡Ven por acá! ¡Ven por acá! ¡No! 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 ¡Se me escapó! ¡Que te dice! ¡Si yo te trato con cariño, bro! ¡Que eres tremendo perrazo! ¡No! 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 Yo también te voy a tratar con cariño, te voy a decir a llegar a ser fútbol Eso síguele, síguele, gracias, gracias Ojo que vienen las sucias Con permiso ¿Qué es este vehículo? Adiós Bro, ¿qué es este vehículo? Que tiene la capotera No tiene capotera Pero ¿y esto? Es un coche malo Que sí, que mira al frente Que no tiene capó Está dañado Es una pieza clásica, es lo que es Que ahora sí viene lo chido Ahora sí viene lo chido, ¿en serio? Sí, que ahora sí viene lo chido Tienes razón, tienes razón Ahora sí viene lo chido Ahora sí que viene lo chido Adiós, Rabito Espera, ¿qué? ¿Bicicleta? Bicicleta no me haces nada Y la meto hasta al frente No, 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 no ¿Qué es esto? Vamos, vamos, vamos ¡Hostia! ¡Qué velocidad! ¡What, what, what! ¡Mira al perro! ¡No, no! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Cómo, cómo? ¡Mira al cielo! ¡No, Beto, por favor! ¡Mi pana, mi perro! ¡Hostia! Ni lo pase ¡Vamos! ¡No miro para atrás! ¡Miro para el frente! ¡No te escapas! ¡Tú no te escapas! ¡Yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! ¡Yo me puedo! ¡No! 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 ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¿Qué haces, sucia? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que se maneja! ¡Una rapa! ¡Que no! 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 ¡Que me lo paso! ¡Ya me lo paso! ¡Uy, esas piernas, imbécil! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Piernas de rana! ¡No me falles! ¡Aaah! ¡Que no! ¡Que! ¡Que no! ¡Que no! ¡Eso es pura suerte, sucia! ¡Que me cayó lo último! ¡Ay! En tu cara Mira, yo también me caí Estoy con la cara madreada ¡Gané!